Hola, mi nombre es Larry. Hola, mi nombre es Pauli. Oye, ¿quieres jugar? Me agrada que me abracen. Hola, mi nombre es Larry. Hola, mi nombre es Pauli. Oye, ¿quieres jugar? Me agrada que me abracen. Me agrada que me abracen. Hola, mi nombre es Larry. Hola, mi nombre es Pauli. Oye, ¿quieres jugar? Oye, ¿quieres jugar? Me agrada que me abracen.